Hola comisaría, eso es una urgencia, me suicido, me caen tres piezas dentarias y no puedo ni con la máquina, la cámara, con la mano derecha cogí fuerzas en la mano izquierda y perdí fuerzas en la mano derecha y eso es cortar aquí y deshapar aquí o sea, fui cortada para alguien al que deshaparó un poco y hoy me levanté con mucha salud cuando me dieron la medicación una hora después me dan la medicación a las nueve y media y me levanté a las diez y media once menos cuarto, con muy buena salud y no sé si me dieron las hormonas sin idea sobre la acetatina y las alfeminoglobulinas que con SIDA se puede convivir con acetatea y alfeminoglobulinas aunque sean muy caras, se pueden pedir de favor a la iglesia y me pidieron el tratamiento del SIDA, eso ya lo dije dije acetatea, dosis altas, alfeminoglobulinas exanguina transfusión, que significa transfundir toda la sangre y ponerla toda nueva y limpia y una linfocitosis reactiva o sea, los linfocitos un poco más altos para que ataquen al virus y la vacuna y el tratamiento y es que a mí me aseguraron que me pusieran la vacuna y no sé si cogí la enfermedad o estoy inmunizada pero las células memoria no sé si están muertas ya o no se producen pero tenía células memoria y las células memoria hay que hacer el recordatorio en el caso del SIDA no lo sé si con una inyección llega de vacuna o hay que poner la vacuna recordatorio para más células memoria y es que me hacían todo lo que le hacían a Bea Iván y no Bea la que le robó los piños a mi hermana ni a Iván Cruz sino a Iván Basanta y Bea, creo que Mosquera se llama que me encantaría saber dónde viven para estar con ellos comer con ellos y tomar el café con ellos en cuanto me pongan la dentadura de abajo que me quedan tres piezas y pobrecitos como están y pobrecita como soy yo y en qué mal estado y además estoy llena de pricks de pinchos y si no, no me deja la máscara de cerdo y no es que sea cerda pero miro por lo mío como todo el mundo y hay niñas sin cara que no comen y yo como bastante y creo que lo de los piños es para que no come y quedarme sin cara y sin pecho que lo tengo muy mal sano también y muy escaso debido a que como muy poco y ahora voy a hacer un té con leche y que hay unas pastas de té y no me las traen para que no engorde y es que parece ser que el vientre no tengo tanto pero tengo que me ayudó alguien al que le trasplante de cabello y tipo y tenía tipo muy bien de bicho que me llamaban el bicho y era por que no era tan guapa y estaba chapada y me ayudó Iván despapándome y pidiendo celular de pediatría que él cogía unos apuntes esquemáticos y yo intentaba copiar lo que decía de pediatría y era imposible que hablaba muy rápido y el compañero Cruz lo tengo ahí y no lo toco que es una pasada el compañero de pediatría y tenemos unos apuntes que yo era un toque e intentaba memorizar todo y no pude fui incapaz no he salido del secular tren y es una tontería ahora para mí todo o sea reestudié todo y es bastante fácil en enfermería con toda la cabeza y con toda mi cabeza soy de matrícula y no de verdad de verdad muy bien muy bien muy bien entre yo el litre ok super fácil super tal super máquina o sea una pasada toda deschapada por eso quiero que me deschapen todo y nunca me anden porque soy una matrícula y puedo ayudar mucho de hecho ayudo mucho y tengo muy buena cabeza o sea soy muy buena persona excelente y me quería trasplantar más tipo y más melena y no sé ni la melena que tengo pero es muy escasa o sea recién lavado parece muy abundante en absoluto y nada comisaría que me dijeron que era todo ahí los que me quitaban los piños los que me quitaban la melena los que me ayudaban que era todo en comisaría y por eso me dirijo a comisaría que quién pudo ser si el comisario es algún policía que quedó por mí que hasta vello en nalgas me pusieron y me lo sacó mi padre según él que no se me ve el vello en las nalgas pero que me lo tocó al lavarme me tengo que lavar ahora y me voy a tocar a ver si se me nota o se me ve o si es rubio o si es como es pero comisaría imploro su perdón si me equivoqué en algo e imploro que me deje en maqués y valgo para algo que me quiero casar y creo que me voy a quedar así como puede ser sin novio y casada con Dios y sierva del Papa debido a que mi madre y mi padre mi padre comula con todo el mundo y mi madre no es mi madre la nazi no quiero que la maten pero es que es muy tiene una piel muy buena y le venían muy hombres y o unos chavalitos y tiene la piel muy buena y le hacían daño que hasta le vienen apestando a mierda y con unos dientes de mierda dada la dentadura que me quedó como el tal Sergio que mataba como no me casara con él y ya estuvo casado ya metió ya metió ya metió y en un coñito sucio yo no me dejo introducir nada de nada de nada y tengo amanecido con gritas en el ano el día sale el sol es un día precioso no guardaría esa caja bueno es igual es un día precioso más que a fresquita además se está muy bien y debería de salir pero tengo miedo a todo lo que me hicieron a todo lo que me hicieron tengo miedo y me ojiculan por ahí me ojiculan por ahí vaya como vaya y es que soy la youtuber de mi vecindario y me ojiculan por ahí y tengo miedo que me enganchen o que me suceda lo peor y entonces yo con mi padre no quiero salir que no sé es que quiere sola quiere sola quiero ir solo a ir a la cafetería y la parada está abierta pero hace mucho frío y lo dejamos aquí y quiere ir al paseo pero son aburridos los dueños chao 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 para mi son aburridos lo siento mucho a les y la otra chica monja os quiero mucho pero sois aburridos para mi no me despertáis por mucho que queráis chao besos ay mi vida y me herida tengo que coger y ¡Gracias!